Hasta se pusieron su ofrenda y limpiaron. De esta frase de 15 años. Del güey que los hace. Pues bueno señores, llegamos a donde va a ser el recibimiento y jaripeo a la virgencita de Guadalupe. Ya están ahí armando el ruedo. Mesas y todo lo demás. Pero creo que venimos a barrer. No, pues dijeron que a las 12 y media era la misa. Estos güeyes apenas están armando el arillo. Pero para que vean que venimos al chisme desde temprano. Solo la plaza, el límite. Aquí está. Ahí estamos señores, llegamos. Pues ya llegaron señores, los de la ilusión. Mi chaparrito. Vamos a tomar agüita del limón. Desde noviembre. Es de noviembre. Pero vamos, de voladita nos bajamos a San Andrés a los desultores. Es así güey. Ya ahí, ya ahí. ¿Qué era ahorita? En octubre. Con 100 kilómetros para atrás. Que nos va a bajar. Ah, que se eche más. No, ya la pongo para allá güey. Ya ahí. Ya ahí pasa. De reverja. Bueno, pues ahí están señores. Cúster, bombón, enano, tejano. Y los de Rancho La Ilusión. ¿Qué pasó papito? ¿Cómo estás? Te andamos, te andamos. ¿Sí? ¿Vas a caer de reverja? Te vas a meter afuera güey. Pues no me marcan. Le dije a tu tío que me marcaran. Sumero. Miren estos infelices. ¡Salud! ¡Salud, bombón! ¡Salud, salud! ¡Salud a mi bebé! ¡Llejanito! ¡Salud! ¡Mi niño! ¡Mi niño! Aquí estamos. Estamos los que somos. Estamos los que estamos. Y nada más. ¡Hincha chaparro! Bueno. Ya están señores. Bien puestotes, ¿eh? Nomás que pinche calor que hace. El rato frío. Nomás que se vino con todo el armamento. La ilusión son como 20 capurones. Para tres turos. Pero bueno. A ver cómo les va. Hoy. Ahí están ya arreglando todo. Pesejando a la virgencita. A la reina del jaripeo. En vivo. Bueno, señores. Pues ya van a bajar los toros. Creo que no hubo rampa. ¿Ora qué? ¿Qué? Te va a darme mierdón. ¡Hincha a su madre! Miren. Haga el ingreso, ¿qué? ¡Hijo de Dios! Miren, por andar de mitotero ya también. Mira, güey. Pinches toros cabrones. Así me recibieron los de la ilusión, ¿eh? Qué chulada, ¿eh? ¿Qué? Bueno. Cerrando los primeros tres toros. Está mucho la ilusión. Dicho, ¿cuándo la pida? Aquí con los donaderos. O sea, corales, estrellas, pibes. Aquí los van a dar inicio. Nomás hay que unirlos. ¿Te veniste con el Simba? Sí, güey. Es que de aquí para allá, ¿no? Sí. Ya se va a echar uno el otro. Aquí los vamos. ¡Aquí los vamos! A ver cómo nos va. Gratis, ¿eh? ¡Gratis! Totalmente gratis. Adelante del deportivo. Adelante del deportivo. ¿Dónde? Estás llegando a la llegada de la Virgen del Jaripeo. Ahí está el primer ejemplar. Bueno, ya están bajándolos. Y en un ratito más me voy a limpiar porque sí me echó crema batida. Vamos a oír una plática de los magníficos. Sí, punto. Y le toca a mi corazón. No, fue al revés. Bueno, algo así. El chiste que a los ocho días llego y pongo ese chingón que está ese mismo toro y pasó a la fina. Y me toca y saco el puto papel. Cristal y hijo. No, no, no. El pente es muy fuerte. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no. No, no. Era puerquísimo, hijo. Ya le había quedado una vez. No, no, no. Pero pasaba y... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Te quebraba, te quebraba. Te quebraba y yo les digo, ¿qué hago, güey? Pues... Ay, tú. Le monto. No, no. No, no. No, no. Ya estoy aquí. Le monto al hijo de su puta madre. Lo que me hagan dos, tres reparos y me dejo ir. No, ¿cuándo, güey? Es que vas bien agarrado y ¿cuándo te dejas ir? Y llegas así, ¡pum! Hijo de su puta madre. Ese, 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 que dices, el espador, güey, que pegaba arriba. Ah, ese toro del... ¿Qué te digo? La tormenta. La tormenta. La tormenta era el desierto. Aventaba... Era hermano del Oscar. De... No, de... Jorge Rojas, ¿no? Jorge Rojas. Jorge Rojas. Jorge Rojas. Jorge Rojas. El toro aventaba esto. El desierto. 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 No, no hay otro como este pinche Pablo... La verdad, la verdad, yo lo reconozco un chingo palollo como de marido. ¿Cómo vas? Palollo... Tejano. Este pinche chaparro enano culero que... Agarraba tierra de los palos... Y de ahí para allá te digo al otro... ¿Cuando te eladeabas? Sí. ¿Se les colgaba? No, pues luego ya la llegaba a mí del lado, güey. Ya, ya, ya cayendo, cayendo. Pero neta, si la agarrabas, déjalo. Si la agarrabas, déjalo. Sí. Verdad de Dios. Y les aventaba en la tierra a los otros. Güey, ¿y para qué les aventaba en la tierra? Pues para que se segan, chingos. Agárrate tú, güey. ¿Te acuerdas que fuimos a... Aquí en Manajuato? Para que me abri la... Muglé dos toros. El lazo... Y el de gapa que me tomó el que me tomó de gapa. Y eso, güey. Y esto, güey. Y esto, güey. Y esto, güey. Calamita en la puta en el cajón. Fui corriendo de lo que hice ayer, güey. Oye, tu video donde sales con... Tu video donde sales con pelo, Simba. No. ¿Te acuerdas de ese? No. No mames. Tenías la matota, güey. ¿Y ahora? No me rasuré. No me dio tiempo, güey. ¿Puedo arreglar la perrona o me rasuré? Mejor que se arregle la perrona. Sí, güey. Ah, güey. Muevanle, güey. Bueno, señores. Pues ahí los dejamos. No vamos a estar de chismosos porque están conviviendo a gusto. Y en un ratito más, pues ya llegamos. Pues listo, señores. Llegó la anfitriona. Ahorita la van a bajar. Ahí está el buen cacho que es el organizador principal junto con Coster de este convivio en honor a la Virgen. ¿Me llamas? ¿Me llamas? Mucho. Gracias. Simba. Chiquito. Ya. Bueno, aquí ya están listos para la comida. Ya la van a bajar. Ya la van a bajar. Pues bueno. Pues ahí están los señores. Tejano. Enano. Panda. Coster. Los encargados de traer a la Virgen, que son la Virgen, la Reina del Jalipeo. La Quisquiaque Estado de México. Son los que le están entregando. Son los que le están entregando. Ahí va bombón. Están entregando, ¿no? Así. Te vas a poner. Así. Unos vayan deteniendo. Unos que la vayan deteniendo. Agárrala. Agárrala. Eso. Si cabe ahí, no cabe. Ahí la bajamos, ok? Por acá, por acá. Ahí la bajamos. Ahí te gano y ahí la bajamos. A ver, no, chécale, chécale, chécale. A ver, súbela. Súbela, súbela, súbela. Espacio, espacio. ¿Qué si pasa? Si entra, si entra, si entra. ¿Ya entró? ¿Ya entró? ¿Ya entró? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya entró? ¿Ya entró? ¿Ya entró? Pues bueno, ya está aquí la Virgencita. En un ratito más van a hacer lo de la comida. Ya la van a acomodar. Y ya en un ratito la misa. Ave María. Bueno, pues aquí ya están las plegarias a la Virgencita. Y nos vamos a interrumpir para que hagan el canto a la Virgencita. que no te vayas. Mi Guadalupana. Yo quiero besarte en un canto valiente. Que México el quiero te brinde sonriente. Llegaron mis compitas del cerrito. ¿Está diciendo que no pagas, coster? No, mi compadre. Ya quiere chupar mi carnal. Bueno, llegaron estos compitas del rancho, el cerrito, con sus ejemplares. Los vamos a poner de este lado, no nos va a chingar. Ahí quedaron. Ahí están. Uy, se se vuelve de nalgas. Bueno, pues ya se completó la atorada. Llegan los demás toros. Ahorita pregunta, ¿qué rancho es? No saben qué rancho es. Centenario, del rancho del centenario. Los compas del rancho del centenario van llegando. Ya se completó la atorada. Ahí va, ahí va mi coster. Bueno, llegó el centenario. Ay, hijo de la chingada. Puros, flaquito trajo. Chulada. Chulada. Bueno, ya los van a bajar. ¿Cuánto vecinos, José? ¿Progreso o centenario? No, es de él. No, es de rancho del rancho del progreso. No, no, no. Ya están engañando. ¿Es centenario progreso? ¿De cuál es? No, no, no. Es que yo no estoy hablando con la galería. Ah. Esa es una que me diría de él y yo te tocó. Ah, ok. Ahora vamos derecho. En su domingo, una puso una putiza. Está acá abajo en el caño. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo nos montaba? ¿Ya eran sus últimas? No, a mí ya estaba buena. Ah, entonces. No, pues ya estaba en sus jugos. Estaba en sus jugos. En medio, en medio, en medio. Vamos a instalar polvo el niño de Panamés de Andrés de Ignárez. De la Nelce. De la Nelce. El AR15, el carbonero. Vete la ganchita. Vete la ganchita. Vete la ganchita. Ah, chicharro. Buen dueño. ¿Qué dueño? Ve, tú no quieres chupar y te voy hasta se bañan con pulga. Mi chavo trae los pinetes. ¿Qué te da, viejo? No sé si ella ha venido tu chavo, güey. Si lo trajiste, ahí debe estar hasta lo montamos. ¿Y si no vas a montar tú y Coster? ¿Y ahí está ya? ¡Ay, a huevo! Ya lo hacemos. ¿Y me pagaste, güey? ¿Qué dueño? ¿Qué dueño? ¿Qué dueño? ¿Qué dueño? ¿Qué dueño? Vámonos. Rancho Centenario, Rancho Progreso. Rancho La Iglesia. Rancho Centenario. Chulada. Chulada. Así se llevan, así se llevan ganaderos y jinetes. ¿A quién vas a matar? No, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Vamos a matar de la risa, ¿sí? Vamos a matar de la risa, ¿sí? En Chicalco. Que vaya justo ahí. Gratis. Nos robamos la tierra y nos robamos la madera, pero... No, a nadie, a nadie. ¿Qué has de la fiesta? Chulada, santo madre, no se les acasa para pagarles... No, 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 no. Y les tengo que echar el gobierno porque no... No dan pan. No, no pueden, no pueden. Tanto puto grupito que tienen en su pueblo y no pueden. Bueno, vamos a echar taco Vamos a echar taco, miren El pulquito, quién sabe de qué es el pulque Pero vamos a echar un taco Antes de iniciar Ya están las micheladas Y pues así Es el ambiente con esos canales Se llevan súper chido Se llevan súper bien Vamos a Echar un taco con La gente que trajo a la virgencita Pues bueno señores, acabó la misa Ya ahorita van a echar un taquito Ya para ¿Qué tal? ¿Te hablan Simba? ¿Te hablan? Para Seguir con los toros Así que Seguimos aquí en la convivencia En honor a la virgencita de Guadalupe Dale, comemos Y nos vamos para el toro Pues bueno señores Nos vamos a echar un taquito Antes de comenzar Hicieron un mole súper rico Con costillitas de cerdo Y arroz Tortillitas Y molito Tamalito de frijol ¿Qué tal estás Simba? No, tamalito de frijol Tú siempre vienes a degustar Tamalito de frijol con mole Y nopalitos Calabacitas creo que también tienen No nopal ¿Ah sí, no? No, es este ¿Chilacayetes? No, es lo malo de que sean de ciudad A jefa no saben Tú muy gourmet No, pero Muy gourmet, ¿no? No, pero Jesús sí lo sé Bueno Vamos a dejar que coma el Simba Sí, porque no me dejan comer al gusto Ya nos vamos al toro Ando en ayunas Y a ver al payaso Simba Que es un ridículo Un ridículo ¿Tú qué? No eres el payaso Simba No ¿Tú eres Mario? Sí Entonces Mario Estoy de incógnito Bueno, provechito Mario Gracias Gracias El Simba Jr. Hablándole a la dama ¿Cómo le dices? Baby Se le dice baby A la mujer y a la señora Saludos ¿Qué? Rompuyo Y a tu diagüe Es que no me conocen Campoyo de Teyewalco Ah, cállate No, vete ¿Qué es mi teléfono? Simba, aclara que no es tu Es la mujer de ese No se te va a dar Es la mujer de ese güey ¿Cómo obtuvo mi teléfono? Mi número de teléfono Dice que es mago Que es mago Ni ese güey tiene mi teléfono Y su mujer del Campoyo me marcó ¿Qué ojo? ¿Cómo ves? ¿Cómo están? Bueno, tú eres el güey Incumplido del alacrán Ya voy a ser secretario Ahorita quitan los carros ¿Para qué entres? Espérate Espérate Ahorita los mueve Pues ya llegó el señor alacrán Tienen que Tienen que moverse Yo lo tengo Incumplido alacrán siempre ¿Qué pa? ¿Quedó? ¿Rico? Riquísimo, la neta Pues de agorra Todo sabe rico Todo sabe rico Nada Ni alacrán va madre Ahí ni quien se queje Todo está delicioso Alacráncito Apenas va llegando el alacrán señores Todavía no empezamos Si no hubiera agarrado el jet ¿De dónde? ¿A qué fuiste a Puebla? A ver, choreanos Pues a trabajar No hay de otra ¿Dónde trabajaste hablador? Ahí es Llevo una banda Grupos ¿Tú le crees? En Calvario ¿Trabajaste? No ¿Qué? Grupos Ah, llevaste Banda Sí Ah, que ya eres promotor A todo A la gran promotion Ahí lo buscan A todo menos Este ¿A vender droga? Sí De ratero Güey Diabla Diabla Vamos a echar un taquito ¿Ya comieron? Ya, cari Estamos esperando ¿Cómo estás? Apenas El pequeño kit ¿Lo conoces al pequeño kit? Sí, lo conocí Gracias a Dios Lo conocí al pequeño kit Yo lo conocí ¿Andabas y haciéndole kits, va? Sí, gracias a Dios Sí, todo bien Bueno, ese es su hermano Ya está Ya es su hermano El que vea Hace los postres Las imágenes Los llaveros Las calcamonías Y todo lo demás Con toda la perrada Que está ahorita Me tocó otro Gracias Qué chido Simba ¿Esa te la vendió él? Ah, miren ¿De qué es? De logotipo de la PBR Tiene varios modelos Pero él me la vio ¿Hace este con? A un güey le gusta el jarepeo De antes Y compra gabacho Ah, ya Olvídalo Descartado Y el Simba es payaso Y se viste como los de la PBR No, güey Ya estoy viejito Ya estoy viejito Yo ya me vi Para andar cómodo Que ya hay que cambiar Ese atuendo Simba Ya, ya, ya Ya estoy Ya, ya estoy Ya, de repente Ya me empiezo a quedar Mi ropa otra vez Es que no me quedaba Porque estaba rimarrano No, es que se ha que acostumbrarse Otra vez al botín No, lo mismo ¿No? ¿No lo aguantas? No, no lo aguanto Sí, sí, sí ¿Cómo vas a andar con el pantalón? El pan Sabroso Sabroso Y luego te pones un pantalón Luego vas manejando Y te va apretando Y luego el botín Y luego el botín O mi hija me regaló unas botas Que tienen como 5 o 6 años Me las pongo a poco Porque no Para metírmelas y sacarlas A él le recomienden una dieta Se lo mandan como Mario Simba Al Simbita Una dieta para que baje, ¿eh? Bueno, señores Ya llegó la virgencita al ruedo Ya la dejaron aquí Ahí como pueden ver Ahí está el cintillo Que dice la reina de Jarepeo Señores ganaderos Amigos, jinetes Los espero ahí en la parte De Tonic Y pues ya están Preparando todo Para dar inicio al Jarepeo Con la jugada de estos 3 ranchos Y los jinetes en honor A la virgencita de Guadalupe Ahí está Coster Ahí está Enano Memo Valdez Bombón Tejano Y toda la racita De los jinetes De la época Y el buen mingo Que tenía mucho Que no lo veía Hermano del alacrán Y ahí está mi canalito alacrán Preparando Todo En un ratito más Empieza El Jarepeo En honor A la virgencita de Guadalupe La reina del Jarepeo Cuál fue el castigo Carnal Se pasó por Sobre Falta uno Falta el bueno Se llevaban Así lo cantaron Hace rato Hijo de la reina Estos son los castigos Que se daban Estos canales En la época No pues si Pero ustedes Los morritos Se mancharon Va la tuya Después Bueno señores Se empiezan A acomodar Los toros Y a los ganaderos A ver como les va Se viene señores El sorteo Ya están Alistando El violista Ya están los jinetes Agarrando papel Esperemos en Dios Todo salga Bien Ahí está El tejanito Junior A ver que tal Esperemos en Dios Todo salga bien De mero Dios Bueno señores Pues acabó la presentación Se vienen Once toros Dos de De regalo Pero probablemente Por la luz A ver si nos alcanza A jugarse Pero los de compromiso Ya están Ya van a sacar La virgen Y pues primero Dios Todo salga bien Para jinetes Y ganaderos A la mitad Lo vamos a hacer Vale Y para los toros Obviamente Así que bueno señores Claro que sí Ojalá Vámonos Iniciamos Para ver quién es El que está presente Para que Bueno señores Aquí a la gran Le está apostando Al Simba A mi equipo Nada güey Cruzación América Sí Mañana ¿Ah mañana? Es que primero Habla América Ya saben Ese güey Me dice que el mejor Equipo de la América Está loco Ese güey No sabe del amor Nunca lo ha besado Un puto El mejor equipo Del México Del mundo entero Es el Cruzación ¿Qué te parece La greña? Sí Para que anda Deficol Para que anda Deficol Bien pelones Ya ves Ya no Y Sí Una vez que se vea Tú dices Simba Le apuesta la cabellera Al alacrán Sí Sí Así a rodillas Con la Guadalajita Chin ¿No le tienes A tu pinche Equipito Juliano? Ahí está güey Hermandía Vamos a hacer una cosa Y ahí está mi amigo Rebiende Vamos a hacer una cosa Si pierde El Cruz Azul Yo me rapo Y pongo una de whisky Para tomárnosla Ya que nos vayamos A rapar Si tú pierdes Te tumbas la greña Y pones tú la de whisky Pero que no sea El whisky corriente Que tú tomas Que estás por el colo ¿Sí? ¡Ay, pendeja! No, no, no Tampoco vamos a hablar De No, no Tampoco vamos a hablar De No sé qué Un bucanas No, no, no Tampoco, ¿verdad? No Para que no sea tan voluminoso Pero que no sea paz por esto Esa chingadera no me piso ¡Ay, pendeja! ¿Qué es lo que sabes? O sea, te gusta lo bueno O sea, venimos del puto cerro Pero no... ¡Una cañita! ¡Toma chingona huevos! ¡Quién va a tomar una cañita! ¡Sí, una hueva! Bueno, ya está la puesta, eh A la gran Simba La cabellera Está bien que nos tenemos que cuidar del COVID Pero no chingues Pero hoy que viene Bueno, señores Ya está la puesta ¿Del COVID días o del COVID? Y ahí se viene el tejanito Del Milpalta El hijo, el junior Aquí su papá amarrando Los compas amarrando ¿Oye, qué es su chavo de COVID? ¿Vas a montar, hermano? ¿O sigue la semana? Es el toro que le va a montar Ya, a uno que otro sí sabe de qué estamos hablando Yo no ¡Pero arriba el cruzazo! Pero bueno Aquí viene la multa Del Tejano Junior Y su papá ¡Eso! ¡Quién apoyando! Aquí apoyando Para que monte el hijo Por eso, güey, que tocó hasta allá arriba, güey, por feo Ese hombre que está metiendo la mano Se está preparando para enfrentarse la bestia ¡Puerta, aperta, aperta! ¡Que corre! Se viene caído ¡Que ya! La fuerza mató La fuerza mató ¡Se agarre, se agarre! ¡Se viene caído! ¡A mí está feliz, Jalbo! ¡Que cálido de mi amor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Échale, cuidadito, hombre! ¡Quítaselo porque se los haga! ¡Aca, Dios, cuaitazo de Carlos López! ¡Vaya jugada espectacular de este último guerrero! ¡Y ese pecanito junior! ¡Anda, de la chica! ¡Anda, México! ¡Anda, México! ¡Fuera música! ¡Fuera música! ¡Fuera música! ¡Punta dramática! pues bueno señores no no hagas eso ya estás viejito hasta negro se puso de susto el buen aventurero que huequita hizo pero que paro te hiciste al cliente que buen quise vamos con el aventurero que se sienta de quince ya estás viejito no mames te le agachaste no mames chulada bueno señores ya casi nos vamos porque se fue la luz ya casi no se ven los toros faltaron dos vamos a ver señoras y señores parece que se está preparando este jefe parece que está listo el jefe ahí se viene el jefe de la ciudad de México se está preparando en el quinto que vamos se rellusiona se rellusiona se rellusiona suelta puerta a puerta se acarrece mi jefe apriete la conozcas a hombre en un reparo en un reparo en un reparo clavado el jefe está desatendo hasta un paro para ver la cual hasta una más maravita se nos cayó el jefe al menos ahí estuvo señores pues son jinetes que empiezan la neta están los toros muy fuertes para estos chavos todos se vieron en apuros uno quedó mal otro se golpeó y pues bueno señores ya este ya nos vamos Dios que nos quiere chicar el toro me ha hecho mi compadre el coaster de San Gregorio vamos a mencionar primeramente a un nombre de allá de San Francisco Tlalnepantla la gran aguja de San Francisco así está con nosotros déjense por acá mi aguja donde está la aguja de San Francisco Tlalnepantla les decía quien es desde antaño miren nomás echenle un aplauso echenle un aplauso siempre agradeciendo a Dios de la Virgen Santísima de poder estrechar su mano y de saber que están bien yo iniciaba cuando ustedes ya iban de salida mi aguja el abuelo pónganle al abuelo dime cuéntame se adelantó nuestro abuelo de San Francisco grandes jinetes hombre pero bueno también quiero mencionar al tejano de Milipalta donde está el tejano de Milipalta ahí está también el gran tejano de Milipalta si está presente con nosotros véngase por acá mi tejano ya vimos a su discípulo ya vimos a su vástago dónde está tejano de Milipalta ¿a dónde está el gran tejano de Milipalta? ahí va ahí viene el tejano hay que entenderlo no es lo mismo los tres mesqueteros que ven tejanos después ¿verdad? no es cierto el chaparrito de oro que dejaron en Milipalta también queremos mencionar a otro hombre de allá de San Francisco de Milipalta que para mí desde niño yo lo veía montar y para mí siempre fue un ídolo por la grandeza de ejecutar sus montas y por la grandeza de unidad que tiene esa persona aquí me refiero a Rafael Flores el gran bombón de San Francisco véngase por acá bombón de San Francisco por ahí estaba también presente con nosotros y lo he dicho en repetidas ocasiones para mí siempre fue mi ídolo y lo sigue siendo y lo sigue siendo por esa gran calidad humana que tiene este carnalito el gran bombón de San Francisco también quiero mandar y llamarlo ya lo vimos ya estuvo presente y nos ayudó a hacer la coperacha al amigo Memo Valdés véngase por acá era el guapo de los magníficos le decía en el pie plano porque pisaba parejo no es cierto ahora ahí es el amigo Memo Valdés véngase por acá Memo Valdés ir a no más también enano de Chicalco si está cóster si está enano de Chicalco si está Javier Díaz enano de Chicalco está dormido está durmiendo sí no dice que ahí viene Javier Díaz el enano de Chicalco está durmiendo ven como dice que ahí viene ven ven dice que ahí viene si viene si viene este chaparrito así como lo vende chaparrito así como lo vende chiquitito tuvo la osadía de enfrentarse a ese méndigo huracán 8 veces ahí está el gran Javier Díaz enano de Chicalco también quiero mencionar a Rigoberto López Morales también hoy la vida antes de un gran amigo hoy nos respetamos como compadre Rigoberto López Morales el gran Coster de San Gregorio vengase por acá también una gran calidad humana un gran amigo que de verdad hombre dice que los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos de Dios a mí me permitió conocer a gente como Coster como mi compadre Humberto Humberto Flores y en fin muchos muchos amigos que durante 23 años yo sí me ha dado la oportunidad de conocer ganaderos de conocer jinetes de conocer a grupos pandas en fin gracias Diosito por ser tan noble conmigo también quiero mandar llamar a el panda el gran panda de San Salvador Eirik Gualicia ¿a dónde está mi compa? Eirik Gualicia ¿a dónde está mi compa panda? el gran panda de San Salvador Pautenco está vendiendo pulque no le compre pulque al pinche panda porque le echa agua pues bueno señores están mencionando algunos de los jinetes de la época de los magníficos de los que no fueron magníficos como fue Coster el panda que le perteneció y pues ya no vamos a grabar los toros porque ya no se ve ahorita se están usando las lámparas el panda ya vamos ahí están los toros con esto vamos a terminar la transmisión algunos otros que nos hagan falta hay muchos hay muchos están presentes hay muchos usted dígame buenas buenas tardes buenas tardes noches antes que nada una disculpa aquí el compadre Paloyo tuvo que retirarse y pues ya no pudo pasar esta presentación dice mi compadre hay muchos hay muchos jinetes entre ellos podemos mencionar un sinfín está gitano el este gringo temerario aventurero pasenle muchachos pásenle para acá todos como jinetes gringo gitano este temerario mingo roa donde está mingo vamos al cantante ahí tenemos al cheque gitano quien más por ahí vemos carrito del sacerdario ahí está cheque pásate cheque pásate viejo hay hay un sinfín de jinetes aún aquí que pues no nos alcanza a ver pero muchachos gracias a Dios todos los que están aquí pues los que pasen bueno este festejo es por la Virgencita de Guadalupe y pues vean a todas estas personalidades eh después de muchos años se vuelven a ver estas murallotas ¿dónde está diablo? caracol bueno muchachos pues antes que nada un afectuoso saludo para todos ustedes y me da mucho gusto volvernos a reunir a la mejor sea como lo quisiéramos pero hoy lo hicimos ahí la Virgen de Guadalupe y aquí la tenemos es un honor para mí saludarlos y volver a estar junto a ustedes gracias señor y compadre Humberto Flores un agradecimiento de mi parte por permitirme coordinar tu aripeo señores ganaderos de Juchistepec el amigo Miguel de Cerrito Simón Chávez de la de Rancho La Ilusión un afectuoso saludo y un agradecimiento sincero a cada uno de ustedes les agradezco mucho el apoyo incondicional prestado para nosotros gracias donde está mi compadre Humberto Flores también le invitamos a que se venga por acá hombre donde está mi compadre Humberto vengase por acá mi compadre les decía Dios gracias que nos ha permitido conocer muchas personalidades dentro de lo que es el espectáculo el ambiente artístico el espectáculo de jaripeo él me hizo favor de llevar a mi niño a bautizar donde está mi compadre Humberto Flores hasta donde estás Cacho vente para acá también compadrito ¿a dónde está mi compadre? ¡Humberto Flores! con esto corto la transmisión en una hora me conecto desde Itapaluca para las montas del cementerio aquí obviamente los jinetes que montaron no son jinetes que están ya consolidados son jinetes que empiezan como ustedes pudieron ver las montas los chavos no daban batalla a pesar de que se les metió un cajón muy bueno el prestado delgado pero lo todo estaba muy fuerte para los chavillos eso es más que la realidad pero bueno todo se hizo con un propósito retejar a la vergencita a la reina del jaripeo que le entregaron aquí a Cacho y a Coster y por eso existe este jaripeo con estas leyendas del jaripeo así que nos vemos señores en un ratito desde Itapaluca así es que ahora sí les pido un fuerte aplauso para todos los que están presentes echen un aplauso a Totote así porque se extrañan porque ellos dejaron su vida parte de su vida en un ruedo en un jaripeo y que hoy volvemos a decirles lamentablemente pues no es un homenaje como ellos se merecen pero más sin embargo estos aplausos que ustedes me regalaron se los llevan en el corazón nunca se les va a olvidar y créanmelo que hasta yo siento emoción me pongo chinito que estarán sintiendo ellos de volver a estar bueno pues nos despedimos señores desde San Pedro el tope festejando a la vergencita de Guadalupe con todas estas murallotas murallotas que por ahí ya son un poquito más nuevecitos pero que más sin embargo también han tenido su trayectoria dentro de los meses este fascinante mundo del jaripeo ¿qué pasó? ¿qué pasó compadito? ¡Gracias!